En este vídeo vamos a explicar la simulación de la digestión in vitro de un alimento rico en carbohidratos como es el arroz. Nuestro indicador será la presencia de glucosa en los tubos de ensayo. Compararemos la digestión del arroz con la digestión de la sacarosa conocida como azúcar común. Este es el material que encontraremos en cada puesto de trabajo al inicio de la práctica. Utilizaremos granos de arroz que simularán partículas de tamaño grande. Compararemos granos crudos y cocidos. Además tendremos semola de arroz que simulará partículas de pequeño tamaño. Empezaremos rotulando los 5 frascos. Respecto al contenido, los frascos 1, 2 y 3 contienen semola de arroz. El frasco 4, arroz crudo. Y el frasco 5, arroz cocido. La digestión empieza al añadir alfa milás a los frascos. Para ello utilizaremos un dispensador de volumen variable. Nos aseguraremos de que el volumen esté fijado en 15 mililitros. Retiraremos el tapón. Con movimientos suaves levantaremos el émbolo hasta el tope superior y luego presionaremos para dispensarla encima. Repetiremos la operación con el resto de tubos. Por último, colocaremos de nuevo el tapón. Esperaremos un minuto. Rotularemos 6 tubos de ensayo. El primer tubo, H, para la semola de arroz. El segundo, A, para el arroz crudo. El tercer tubo, C, para el arroz cocido. El tubo número 4, S, para la sacarosa. El tubo número 5, SC, para el control de sacarosa. Y por último, el tubo número 6, G, para el control de glucosa. Utilizaremos una pipeta automática para añadir 50 microlitros de sobrenadante de cada frasco en el tubo de ensayo correspondiente. El sobrenadante del frasco 1 se depositará en el tubo 1H, evitando tocar el contenido del fondo. Al ser un volumen muy pequeño, debe depositarse en el fondo del tubo. Cambiaremos la punta amarilla después de cada uso. El del frasco 4 en el tubo 2A. Y el del frasco 5 en el tubo 3D. Añadiremos 50 microlitros de la solución de sacarosa a los tubos 4S y 5S. Añadiremos 50 microlitros de la provoca. Añadiremos 50 microlitros de los dedos. Añadiremos 50 microlitros. Añadiremos 50 microlitros. Añadiremos 50 microlitros de los tubos. Y cada uno Kaganza y los dos de los dedos. Añadiremos 50 microlitros con la corazón de力o. Y por último, añadiremos 50 microlitros del patrón de glucosa al tubo 6G. Dejaremos los frascos en las distintas condiciones de incubación. El frasco 1, con sémola de arroz, a 4 grados. Mientras que los frascos 3, 4 y 5, a 37 grados, con agitación. El frasco 2, con sémola de arroz, lo dejaremos a 37 grados sin agitación. Anotaremos la hora y la tomaremos como tiempo cero. Utilizaremos la pipeta automática para añadir 50 microlitros de la solución de maltasa a los tubos de ensayo 1, 2 y 3. Al ser un volumen muy pequeño, debe depositarse en el fondo del tubo. Cambiaremos la punta amarilla después de cada uso. Al tubo número 4 le añadiremos 50 microlitros de la solución de sacarasa. Anotaremos la hora y esperaremos 10 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasado el tiempo, añadiremos reactivo para la determinación de glucosa. Para ello, utilizaremos un dispensador con el volumen fijado en un mililitro. Retiraremos el tapón y, con movimientos suaves, levantaremos el émbolo hasta el tope superior. Y luego presionaremos para dispensarla encima. Homogeneizaremos el contenido del tubo por agitación suave y repetiremos la operación con el resto de tubos. Anotaremos el tiempo y esperaremos unos 25-30 minutos. Antes de medir resultados en el espectrofotómetro, comprobaremos que la longitud de onda sea 505 nanómetros. Realizaremos el ajuste de cero utilizando un mililitro de reactivo para la determinación de glucosa, que colocaremos en una cubeta de lectura con una pipeta automática. ¡Gracias! ¡Gracias! Es importante secar bien la cubeta antes de introducirla en el espectrofotómetro. Además, hay que asegurarse de colocarla correctamente, de manera que quede alineada con el haz de luz. Bajaremos la tapa y procederemos a realizar el ajuste del cero. Con una pipeta automática, añadiremos un mililitro del contenido del primer tubo en una cubeta limpia. Secaremos bien y la colocaremos correctamente dentro del espectrofotómetro. Anotaremos el valor de la absorbancia. Lavaremos la cubeta y la secaremos bien. Repetiremos la operación para cada uno de los tubos. Del resto de frascos que hemos dejado en las diferentes condiciones, realizaremos las medidas de glucosa, cada 30 minutos, siguiendo el mismo protocolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!